Lucía le dice a Pablo y a Miguel que si están seguros de casarse, pues estos dos llevan muy poco tiempo. Paula le responde a Lucía muy tajantemente de que ella y Sebastián no son las personas que les puedan dar un consejo, que no son las más indicadas. Paula le dice que porque está interrogando a Miguel toda la noche y que le da la impresión de que no quiere que él se case con ella. En ese momento Sebastián le dice a Paula que se calme. Y está Lucía muy enojada, le dice que mejor entonces no lo hubiera invitado a cenar. Y Paula les dice que no está de acuerdo con que ellos estén diciéndole a Miguel lo que tiene o no que hacer, que él ya es un hombre maduro y sabe muy bien las decisiones que toma. Y además Paula siente que está muy enamorada de él. ¿Cuándo Paula se enterará de la verdad de este fansante? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.